Y antes de ir a una pausa, este martes se inició de manera formal la venta de gas Bienestar en la Alcaldía Iztapalapa. La venta se hizo en puntos fijos, pero estos puntos fijos no se anunciaron previamente. Dar con ellos fue todo un odisea, pero ahí estuvo Paco Santana. Desde temprano, Don Juan, ojalatero de 62 años de edad, salió de su casa en el centro de Iztapalapa en busca de los camiones de gas Bienestar. Llevaba un tanque de 20 kilos en un diablito. Llevía la camioneta, como necesitábamos gas, salí corriendo con el este, pero los agarré allí en Comunfor, me dijeron que ahí no iba a ser. ¿Y piensas seguirlos así caminando? Pues sí, sí. Con todo y tanque, caminó sin parar durante más de media hora buscando a los repartidores de gas Bienestar. Me dijeron que se iba a parar primero allí en Comunfor, y luego después acá en Puente Tita y Ermita. Pero vi que se vinieron, los vine siguiendo. Don Juan, hasta aquí usted ha caminado dos kilómetros con cien metros. ¿Cómo se siente? Estoy cansado. ¿Vale la pena? Pues sí, porque dice que cambia el tanque. ¿Cuánto le costaba el gas? ¿Cuánto le va a costar? ¿Cuánto se piensa ahorrar? 47 pesos. En la esquina de Moctezuma y Tlacatecutli, en la colonia Ampliación Los Reyes, Don Juan por fin dio con el camión mientras algunos vecinos ya compraban sus cilindros de gas. Nos conviene, ¿no? Que ahorita nos están dando esta oportunidad. Pues miren, el camión estaba alrededor de 480. Hay un lugar donde se rellenan, ahí está un poquito más barato, como en 410, 400. ¿Y ahora cuánto le va a costar? Pues aquí ahorita por el cambio nos van a cobrar los 400. El de 20 estaba costando 520 pesos. Y ahorita pues es un ahorro de 120 pesos mensuales, ¿no? La mayoría de los cilindros de los vecinos estaban en malas condiciones. A cambio, recibieron tanques nuevos. Me ahorré 50 pesos, pues el tanque es nuevo. Y sí valió la pena caminar, porque también vienen llenos. Gracias. 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 Gracias.